Tu nuevo día amanece y los problemas crecen Por mucho que te esfuerces no desaparecen Estás en ese punto en el que todo duele Y allá por donde pasas lo vas dejando inerte Mala suerte viene a verte, no sabes dónde meterte Ni cómo desenvolverte cuando todo va a joderte Solo tratas de ser fuerte, de nada contracorriente De levantarte del suelo aunque por ti ya nadie apueste Meterte en la cabeza hasta que volverás a caerte Analiza tus senores ya que de errores se apueste Sabes bien que la esperanza es lo último que pierde Y si juegas bien tus cartas seguro que te sorprende Estamos de marrones hasta los cojones No nos dan millones de soluciones Estamos de marrones hasta los cojones Que nos abominan sin más dimensiones Marrones, marrones hasta los cojones Queremos, queremos, queremos diversiones Marrones, marrones hasta los cojones Queremos, queremos, queremos diversiones Entonces nos planting'm y cojones Queremos, queremos diversiones De la cual, queremos diversiones Todes decenas las producers M警鐘 y conocen otras luces En los cojones M抓 vềo que mejore Capina, lo Rushmore ¡Suscríbete al canal!